¡Opa! ¡Opa! ¿Qué pasa? Bueno, venga. Ya estamos todos. Bueno, venga, va. Yo soy para una calle para Yosu y para Juanma. ¡Opa, escorbuto! ¿Os gusta escorbuto? Sí. Yo creo que es parte del trámite de Yosu y Juanma. No sé. ¡Odió! En el grupo, en sí, en escorbuto. En los camines. Yo subo a lo mejor un poco más de cabeza. ¿No? Más cerebro. Y a Juanma un poco más... La rabia, ¿no? Sí. Pero vamos, por parte es igual. ¿Y lo explico en vuestra música o en el grupo, a la hora de hacer vuestras canciones? Sí, yo creo que escorbuto influye en todo, más o menos. Más o menos en todo, sí. En las canciones, en la música... Sí. Como todo. Sí. Sí, ¿no? Tú dices... Si te quedáis ahí, no dices nada. ¿Con qué canción os identificáis más? Con todas. ¿En especial cada uno tendréis una canción? Yo, adiós, reina mía. Como canción, adiós, reina mía. Sí, adiós, reina mía. ¿Os engañan? Creo. ¿Creo? Sí. Sí. ¡Es maravilloso! ¡Es maravilloso! ¡Es maravilloso! Y a la hora de formar el grupo, ¿cuánto tiempo durvo? ¿Con motivo para hacer un marco? Más o menos desmotivó, ¿no? La vida nos desmotivó para formar el mercado, un poco más desmotivación que motivación. ¿Alguna anécdota o algo salvaje que os haya pasado en algún concierto? Sí, no sé. Bueno, tengo que ser. He pensado en la barra, tener movidas con él. Pero hombre, ¿algo que te haya marcado más? Hombre, me haya marcado mucho tocar con la UBI, con Comando, con Comando 9mm. Fue salvaje, tocar para ciento y pico personas y tal. Nosotros que, joder, acabamos de empezar y tal, y coño, tocar para ciento y pico personas. Tocar con Comando 9mm, pues la verdad, la hostia. Más o menos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!